Oración milagrosa para pedirle al Divino Niño Jesús. Divino Niño Jesús, dueño de mi corazón y mi vida, mi tierno y adorado Niño. Llego hasta Ti, llena de esperanza, llego a Ti suplicando Tu misericordia. Quiero pedirte los abundantes bienes que derramas sobre Tus fieles devotos, los que Tus bracitos abiertos reparten con amor y generosidad. Oh Niño amado, bendito Salvador, quédate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a Ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh Dulce y Pequeño Niño Jesús, yo te amaré siempre con toda mi alma. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, escúchanos. Divino Niño Jesús, ayúdanos. Niño Amable de mi vida, consuelo del cristiano, la gracia que necesito tanto y que me causa desesperación y agobio, que hace que sienta intranquilidad en mi vida, pongo en Tus benditas manos. Ahora, pedir con fe lo que se desea conseguir. Padre nuestro, que estás en los cielos, Tú que sabes mis pesares, pues todo te lo confío, concede la paz a los angustiados y dale alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, y aunque tu amor no merezco, no recurriré a Ti en vano, pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, acuérdate, oh Niño Santo Amado, que jamás oyó decir que alguno haya implorado ante Ti sin tu auxilio recibir, por ello, con sencillez y confianza, humilde y arrepentida, lleno de amor y esperanza, sabiendo los milagros que obras, y lo rápido que concedes remedio, con ilusión, este favor yo te pido. Ahora, pedir lo que se quiere obtener. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. Ante mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón paternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Bendíceme, divino Niño Jesús. Y ruega por mí sin cesar, aleja de mí el pecado, hoy y en todo momento. Si tropiezo, tiende tu mano hacia mí. Si cien veces caigo, cien veces levántame. Si yo te olvido, tú no te olvides de mí. Si me dejas, divino Niño, ¿qué será de mí? En los peligros del mundo, asísteme. Quiero siempre vivir y morir, bajo tu mano. Quiero que mi vida, te haga sonreír. Mírame con compasión, no me dejes. Jesús mío, y al final, recíbeme y llévame, junto a ti, divino Niño Jesús, que tu bendición nos acompañe siempre. Divino Niño Jesús, Dios de mi corazón y modelo de mi conducta. Y está siempre conmigo, para separarme del mal y hacerme semejante a ti, haciendo que crezca, en sabiduría y gracia, delante de Dios y de los hombres. Oh, dulce y pequeño Niño Jesús, yo te amaré siempre, con todo mi corazón. Divino Niño Jesús, óyenos. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, escúchanos. Divino Niño Jesús, consuélanos. Divino Niño Jesús, ayúdanos. Divino Niño Jesús, protégenos. Divino Niño Jesús, defiéndenos. Divino Niño Jesús, en ti confiamos. Amén. Rezar el credo, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Hacer la oración y los rezos, tres días seguidos. Como el Divino Niño Jesús, es tan milagroso, si compartes el video, hoy mismo, un gran milagro te espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!